La infraestructura vial en Mérida se continúa fortaleciendo para una movilidad más ágil y segura, tanto para los peatones como para los automovilistas, luego de que el gobierno del estado y el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, entregaron los trabajos de construcción del paso superior vehicular Avenida 70 del complejo habitacional Ciudad Causel. Se inauguró esta nueva obra ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Mérida-Tetis, con la que se otorga una solución vial a este punto de la capital yucateca, en donde a diario se presentaban accidentes de tránsito. De igual forma, se comentó que ya se instalan luminarias en la parte baja del puente, con una inversión de más de medio millón de pesos para complementar el tema de seguridad en esta zona de la ciudad. La obra también incluyó 3.6 kilómetros de vialidades complementarias entre las glorietas, las calles, laterales, radio de giro, así como accesos para beneficiar a miles de personas que a diario circulan por este lugar. Para la realización de esta infraestructura vial, fue importante la colaboración de la CFE para resolver el tema de la electricidad, ya que se tuvieron que instalar dos torres para elevar las líneas de alta tensión y fue necesario trabajar la transformación de media tensión, la cual pasó de ser área a subterránea. Con esta acción, el gobierno del estado reitera su compromiso con los yucatecos para continuar mejorando la seguridad vehicular y peatonal de la entidad. Con imágenes y información, Abimael Monforte, Notivision.